Bueno, una primera parte netamente de ópera, con unas partes muy bellas de ópera francesa e italiana y una segunda parte más popular, con partes de zarzuelas, canzonetas napolitanas y algo más conocido. ¿Es la primera vez que vienen a San Carlos? Nosotros dos sí, es la primera vez. Gracias, Verónica y Gabriel ya han venido en otras oportunidades, no recuerdo cuántas, pero siempre nos hablaban de lo lindo que la pasaban acá y lo bien que se sentían y lo lindo del coro. Y la verdad que lo hemos corroborado. En el día de hoy, en este ensayo, ¿no? Sí, en el ensayo que estamos escuchando allá arriba fue maravilloso lo que están haciendo. El trabajo es excelente. Bien, ¿esta velada solamente se va a escuchar cantar o también va a haber un acompañamiento en el instrumental? Sí, yo voy a estar al piano porque creo que en los anteriores conciertos cantaban con vista. Este año me invitaron para que yo los acompañe al piano y, por supuesto, encantado acepté, porque trabajar con ellos es un placer. Bueno, cuéntenme un poquito de la trayectoria de ustedes dos en lo personal. Bueno, yo soy oriundo de La Pampa, estudié piano, soy pianista y, a su vez, comencé con los estudios de canto. Y, bueno, estoy viajando mucho a Buenos Aires y ahí es donde establecí contacto con ellos. Y, bueno, por supuesto, dispuesto a interactuar con todo este movimiento tan lindo. ¿Y en su caso? Bueno, yo soy oriundo de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, muy cercano a la población de él. Y mi acercamiento a la ópera fue de chico. En mi casa les gustaba y yo escuchaba y me atraía mucho. Y con el paso del tiempo, bueno, me dediqué a esto y ahora estoy en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y ahí la conocí a Verónica, bueno, también la conocí a él por otros lados y, bueno, siempre estamos en conjunto para lo que surja. En esta relación, digamos, del público y quien está al frente cantando o, en este caso, en los instrumentos, ¿cuál es el objetivo que pretenden ustedes, no?, con esta presentación? Y el objetivo principal es transmitir lo que a uno lo hace disfrutar tanto, ¿no?, que es cantar e interpretar estas obras maravillosas y lograr que el público se compenetre y disfrute lo mismo que uno es el gran placer y la gran meta. ¿Han estado en otros lugares de nuestro país, de nuestra provincia de Santa Fe? Sí, yo particularmente he venido muchas veces a Rosario y en algunas localidades del interior también, sí. ¿Para este evento en particular no se ha elegido un eje, no?, de temas en cuanto a las canciones, sino que va a ser algo variado? Sí, sí, es la parte interesante de mostrar a la gente del interior las obras que por ahí se presentan en grandes salas como es el Teatro Colón. Entonces es lindo con cantantes que están dentro del Teatro Colón, del instituto, llevarlo a las localidades para que todo el mundo conozca que no es una música tan diferente, privilegiada, sí, rara, sino que hoy todo el mundo tenemos acceso a ella. Entonces, bueno, y obviamente impresionados por la trayectoria de esta institución que de tantos años de la sociedad de canto realmente es admirable de acá del pueblo de San Carlos. En este sentido, ¿se complica llegar a la gente del interior, poder transmitir con la música, con el canto? No, en ciertos aspectos, ¿no es cierto? Uno siempre está dispuesto, ellos encantados a llevar su voz. El tema es por ahí los medios y hay gente que por ahí no hay un lugar, un auditorio. Y por supuesto, bueno, muchas veces se requiere un contacto o algo para ir a los pueblos. Sí, además desmitificar de que es algo inaccesible, ¿no? Poder llevarlo desde Buenos Aires hacia el interior, por ahí es factible, ¿no? Sí, sí. Han elegido la Iglesia Valdense por el tema de la acústica también, ¿no? Puede ser, sí. No la conocemos aún, más que de vista de afuera, pero nos han comentado que es muy, muy, muy solvente en ese tema. Bueno, reiteramos entonces la invitación. Esto va a ser el día lunes, ¿no es así? Sí. El lunes creo que 20.30, si no me equivoco.